Por las cosas tan preciosas Que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas Que ha nacido entre los dos Por los sueños que sabemos Que se van a realizar Porque si nos ofendemos Y al final más nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruye el mundo Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruye el mundo Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos Donde está la otra ternura Que jamás a mí me dio Yo te adoro con dulzura Pues mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas Que sentimos al amar Porque somos diferentes Al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Aunque se destruye el mundo Nuestro amor ha de durar Nuestro amor ha de durar Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruye el mundo Aunque se destruye el mundo Nuestro amor ha de durar Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos ¡Suscríbete al canal! Gracias.